Canal Puebla.com Tradicionalmente, el día de la elección se instalaba una casilla especial en los portales del Centro Histórico para que los electores foráneos pudieran emitir su voto. Sin embargo, en esta jornada electoral la situación fue diferente. Las urnas que comúnmente se colocaban en el teatro de la ciudad desaparecieron y fueron trasladadas a la Junta Usilar de San Baltasar Campeche, justo donde se ubica la Escuela Federal Número 2, en la esquina de la calle 25 de Noviembre y Avenida San Francisco. Tras este movimiento, la afluencia en esta casilla especial prácticamente fue nula.